Nos podría haber tocado a nosotros, que somos los primeros que estamos en la cuadra. ¿Por eso están conmovidas? Sí, sí. Estaban mis hijos acá, Negri. Sí, podría haber pasado cualquier cosa. ¿Y mantienen el local abierto hasta tan tarde, con las puertas abiertas? Era las nueve de la noche. Nosotros tenemos que trabajar, es a la hora que más se trabaja eso. La gente sale de trabajar y viene a consumir, es... con un día de calor. Pero había mucho movimiento de gente. Había movimiento de gente, era las nueve de la noche. Es el momento que más movimiento tenés. Tanto los de enfrente como el hombre este. ¿Estás con miedo? Sí, yo hoy estoy con miedo. Sí, yo no tenía miedo. Yo soy muy... yo le pongo el pecho a esto y no tenía miedo, pero sí, hoy estoy con miedo. ¿Alguna medida se puede tomar? Y mirá, Negri, nosotros vamos a ver si podemos cerrar la puerta más temprano. No... tampoco podemos cerrar a las seis de la tarde. La gente sale de trabajar y viene a comprar la comida, no podés cerrar a las seis de la tarde. Y tenés razón de ser el negocio, ¿no? Claro, o sea, nosotros tenemos catorce horas abiertos, chicos. Catorce horas laburamos acá los dos. Y García probablemente igual que... Y García lo mismo, igual que nosotros. Y no sé si no más, porque yo me iba a las diez y él seguía teniendo abierto. ¿Habéis analizado esto de una posibilidad de un robo? Uno, es difícil saber cómo va a reaccionar ante eso, ¿no? Sí, no sé, viste, yo ya te digo, yo no tengo miedo. Yo acá estoy sola a veces porque mi esposo también trabaja, tiene su trabajo y estoy sola y no tengo miedo. Pero bueno, hoy sí me voy a plantear de poner alguna puerta, alguna ventana. Atenderemos al que conocemos, viste, le abriremos al que conocemos y al que no lo atenderemos por la ventana. Pero bueno, indudablemente te pegan un tiro por nada, porque no le robaron nada a este hombre. Y es entendible que los haya sacado porque está cansado. Diecisiete veces le robaron al señor, entonces estaba cansado. Y a veces acá pasa lo mismo. Es más gente que la que viene a pedir que la que viene a comprar. Entonces vos decís, viste, pará un poco, viste, yo, nosotros laburamos todo el santo día. No es que somos ricos con esto. Apenas y a veces podemos cubrir los gastos del mes de uno, entonces... Alejandra, dijiste la cantidad de robos. ¿En el local o a García le habían robado? A García, diecisiete veces le robaron a este señor.